Cantar Volar No sé hasta dónde llegaré No sé si con alguien volaré Solo sé que yendo de abajo para arriba El aire fresco me acaricia Nada me puede estrenar Volar Volar de día, volar de noche Volar derecho, volar bailando Volar sin miedo Volar como si fuera un pajarito Un pajarito lleno Y salir a volar Y a cantar Y a volar No sé hasta dónde llegaré No sé si con alguien cantaré Solo sé que cantándome alegría Regalando melodías Nadie me puede callar No sé hasta dónde llegaré No sé si con alguien cantaré No sé si con alguien cantaré Solo sé que cantándome alegría Regalando melodías Nadie me puede callar 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 No sé si con alguien cantaré No sé si con alguien cantaré